¡Oh, no se puede grabar, eh, pal! ¡No se puede grabar, eh! Lejos de ser un evento nacional portugués, este evento, presu... ¡Ebrento, no! Portugués, el Tuning Show. Si hay un evento en el 16, celebra nada menos que decir... ¡Ah! Tracto de lo que os podéis encontrar. ¡Que no! ¡Es que no me líes! ¡Que no me líes! ¡Saca de ahí! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, gracias. Hay una competición de la Power, es la Power Boat Racing. Conclavado dentro de las... ¿Cómo era? Pues extremos. Yo no sé qué tengo que decir. ¡Tantos sueños al cajón! ¡Esos años ya no son! Nunca me hubiera imaginado Que ahora seguiré aquí donde me dejaron Y cómo no anhelar ¡Tantos sueños al cajón! ¡Tantos sueños al cajón! ¡Paro cajón! ¡Paro cajón por favor! ¡Esos años ya no! ¡Paro cajón por favor! Conocimos el amor